¡Hola,mayın! ¡¡Soplevo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra, otra! Soplen ustedes, soplen ustedes, soplen ustedes. Prétala, Prétala. Listo, listo. A ver, a ver, a ver. A la vuelta de una... ¡Ada, ada! ¡Déjenme soplar ustedes! ¿Qué pasa? O me doy los pelos que se las... ¿Cuántos años dice ahí? Las piranchas. Las piranchas. ¿A qué es orde, Adalantino? No sé. Qué feo la vela. Sí, ¿ah? Sí. Cuatro. ¿Querías comer masado, güey? ¿Cómo? ¿Quieres seguir congelando? ¡No! 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 Desde ella contestó el médico, me había entrado a mi novia a la casa. ¿Abre la foto? ¿Tenés una foto actual? No. No tengo fotos. No sé. A ver. Tienes un celular viejo. Tienes dos. 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 ¡aaa de gates! ¡The bus! ¡Sí! Tienes tres.